Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti Y sé que no somos na' Pero me hacía feliz Solo te veo cuando duermo Tú me tienes levantándome después del mediodía Soñándote porque no hay otra manera para vernos Pero cuando abro los ojos, baby, ya no eres mía Ya no eres mía Así que no te vayas todavía Mira, dime si te acuerdas lo que tú sentías Cuando tú me mirabas frío a los ojos Y me decías te amo y te creía Porque, baby, yo te quise Pero no supe valorarte Y por las cosas que te hice Ahora me toca olvidarte Baby, yo te quise Pero no supe valorarte Eh, eh, eh Y por las cosas que te hice Eh, eh Ahora me toca olvidarte Eh, eh Creo que me toca olvidarte Ya me cansé de esperarte Sé que te fallé Pero, baby, no es pa' tanto Me dice dame tiempo Pero, baby, ¿cuánto? Háblame claro, bebé Tú estás al caro, bebé Tú vas y vienes Pero eso es nada raro, bebé Un amor le atas como el amaro, bebé Por eso cuando te vas como un disparo, bebé Cuando vengo Yeah Tú me tienes levantándome después de mediodía Yeah Soñándote Porque no hay otra manera para verlo Yeah Pero cuando abro los ojos, baby Ya no eres mía Yeah Ya no eres mía Yeah Así que no te vayas todavía Dime si te acuerdas lo que tú sentías Cuando tú me mirabas frío a los ojos Y me decías te amo y te creía Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti Y sé que no somos nada Pero me hacía feliz Solo te veo cuando vuelvo Tú me tienes levantándome después de mediodía Yeah Yeah Soñándote Porque no hay otra manera para verlo Yeah Yeah Pero cuando abro los ojos, baby Ya no eres mía Yeah Yeah Ya no eres mía Yeah Yeah Así que no te vayas todavía Todavía dime si te acuerdas lo que tú sentías Cuando tú me mirabas frío a los ojos Y me decías te amo y te creía Yeah The music for the company Soñándote Ya la segunda Cme Y Y S создan Los ojos Viajes Jajajaj Gracias.